Saberes de Vida de la Universidad Eafit les da la bienvenida a este seminario tríptico que en tres días dará homenaje a la vida y obra de Alexander von Humboldt, el gran viajero del mundo natural, conocimiento y sentimiento. Saberes de Vida acompaña el descubrimiento de nuevas pasiones, cultiva la curiosidad y anima nuevos sentidos de vida en escenarios de aprendizaje basados en el disfrute intelectual, espacios que invitan a tejer amistades más allá de las aulas. A través de Saberes de Vida apuntamos a nuestro propósito superior como Universidad Eafit de inspirar vidas e irradiar conocimiento para formar humanidad. Bajo esta premisa se desarrolla el seminario tríptico que cada año propone una reflexión sobre problemáticas que definen al hombre como actor, constructor, creador, detractor o destructor de la sociedad en la que vive. Desde el año 2016 este evento abre sus puertas a las distintas generaciones para el disfrute intelectual. Saludamos a los directivos, al personal administrativo, a los docentes y por supuesto a los participantes, empresarios y conferencistas que hoy nos acompañan. A continuación daremos inicio a la primera conferencia llamada Alexander von Humboldt y Antioquia a cargo de nuestro rector Juan Luis Mejía Arango, quien no puede acompañarnos de manera presencial, pero que nos compartirá sus conocimientos acerca de esta temática que ha estudiado de manera rigurosa y que tanto lo apasiona a través de esta conferencia que ha grabado para todos ustedes. Bienvenidos. Muy buenos días. Me había comprometido desde hace ya unos meses de estar con ustedes en esta conmemoración de los 250 años del nacimiento de Alexander von Humboldt, hecho que celebro y que para la universidad es de suma importancia incorporarnos, dijéramos, a las distintas celebraciones que se están haciendo en el mundo alrededor del sabio de Tejel. Sin embargo, me coincidió con un viaje inaplazable a unas universidades italianas, de manera que recurro a las nuevas tecnologías para poder cumplir con mi promesa de estar con ustedes alrededor de una charla que he preparado alrededor de las relaciones que existieron entre Alexander von Humboldt y el departamento de Antioquia. Si bien es cierto que en toda la literatura se dice que Humboldt no vino a Antioquia, él mismo en alguno de los escritos, de los muchos escritos que dejó en su larga existencia Humboldt, casi 90 años de una vida fecunda, excelsa para la ciencia, en uno de sus escritos, Humboldt escribió, en toda la provincia de Antioquia, rodeada de terribles montañas, no hay otro medio que el de andar a pie cuando la robustez lo permite, o encomendarse a los cargueros. Tal es el camino que da de Santa Fe de Antioquia a la boca de Henares o al río Samaná. He conocido un habitante de dicha comarca que por su gordura no había encontrado más que dos mestizos capaces de llevarlo. Si sus dos cargueros hubieran muerto mientras él se encontraba en el Magdalena o en Montpós o en Onda, no había regresado a su casa. Esta concepción de que Humboldt no vino a Antioquia va a ser repetida en adelante por toda la literatura, incluso cuando uno lee libros muy tempranos como los estudios industriales sobre la minería antioqueña en 1856, que escribieron Manuel Uribe Ángel, Camilo Antonio Echeverry y Emiro Castos, y que nosotros editamos en la edición Rescate de la editorial de AFID, ellos reiteran esa idea de Humboldt, y voy a leer a continuación. El año de 1799, dicen los autores, llegó a Cumaná en la costa de Venezuela el varón Alejandro de Humboldt, trayendo en su cabeza toda la ciencia europea, y más si se nos permite la expresión, Humboldt puede ser considerado como el colón de la naturaleza americana. Y más adelante dicen, el varón de Humboldt no visitó Antioquia, porque no tuvo por dónde entrar, pero comprendió su importancia. Esta aseveración de que Humboldt no estuvo en Antioquia, pues se ha repetido en toda la literatura. Sin embargo, yo creo que es conveniente acotar esa expresión, y voy a decir por qué. Alexander von Humboldt y Aimé von Plan, el botánico compañero de sus expediciones, prácticamente llegó por azar, no solamente a América, sino a la Nueva Granada. Por una serie de coincidencias, ellos no pudieron viajar a Egipto como estaba previsto, y entonces fueron a España. En España obtienen algo excepcional, que es un pasaporte personal del rey de España, y gracias a él, Carlos IV les concede una autorización, y ellos pueden venir a América. Y de ida hacia Cuba, hay una epidemia en el barco, y deben llegar a Cumaná, Venezuela, y entonces ahí aprovechan y viajan a El Orinoco por primera vez. Humboldt traía en su memoria los escritos de la Condamine. Recordemos que la Condamine, cuando el viaje de la medición del globo, en la primera expedición extranjera a América, él no regresa por Panamá, sino que decidió regresar por el río Amazonas. Y en esa descripción él dice que los aborígenes le han informado que hay una conexión que une el Amazonas, o la cuenca del Amazonas, con la cuenca del Orinoco, por el famoso brazo de Casiquiare. Entonces Humboldt decide hacer esa expedición insólita en ese momento, y de Cumaná se embarcan por el río Orinoco, y logran demostrar que efectivamente hay un brazo, que se llama el brazo Casiquiare, que une, dijéramos, la cuenca del río Amazonas con la cuenca del río Orinoco. Luego regresan, regresan a La Habana, Humboldt aspiraba a ser parte de una expedición que iba a circunnavegar el globo, y por eso de Brabana iba a ir a Panamá, y sin embargo una tormenta lo desvía y decide llegar a costas colombianas, concretamente al archipiélago de las Islas de San Bernardo, allí tiene la oportunidad de verificar un eclipse, y luego llega a Cartagena de Indias. Y en Cartagena de Indias, sobre todo Don Lino de Pombo lo convence de que no vaya al sur, a Ecuador y a Perú, por vía a Panamá, por el mar, sino que suba a Santa Fe de Antioquia, sobre todo para conocer a Santa Fe de Bogotá, perdón, que suba a Santa Fe de Bogotá a conocer al sabio Mutis. Y Humboldt y Bonplan deciden hacer eso, y su viaje hacia Ecuador lo hacen, entonces, por la navegación por el Magdalena y por el cruce de los Andes por el Paso del Quindío. Entonces, ellos embarcan por el río Magdalena, Jorge Arias de Greif, nuestro gran investigador, tiene la cronología del día a día de ese viaje de Humboldt y Bonplan por el Magdalena, del cual queda un hermoso mapa, el primer mapa, dijéramos, científico, sobre el Magdalena. Gracias al padre Jesús Emilio Ramírez, el gran investigador antioqueño, el jesuita, él pudo constatar, hacia el año 1960, 61, él pudo conocer el croquis que iba a servir para luego la elaboración ya en París del mapa sobre el río Magdalena y fueron publicadas en una revista muy importante que hubo en Medellín, que era la revista Colombia Ilustrada que patrocinaba la empresa Coltejer. Ahí están los primeros croquis y después está ya el mapa o las dos versiones del mapa sobre el río Magdalena que él hace. Y Jorge Arias de Greif nos relata exactamente los días en que él estuvo haciendo esas mediciones. Es apasionante leer ese viaje por el Magdalena porque nos muestra esa mente, dijéramos, inquieta, absolutamente asombrada ante todo lo que veía, ante lo que le traía esa naturaleza absolutamente inédita para los europeos. y esa mente científica que era una mente romántica en donde compaginaba, dijéramos, la poesía, toda la concepción filosófica ante el nuevo paisaje, ante la nueva naturaleza y todo lo querían probar, todo lo querían medir y por eso él en el viaje no solamente va midiendo el grado de latitud y el grado de longitud en donde están que luego va a tener un gran impacto, sino a medir todo. Él llega a Montpós, por ejemplo, en Montpós dice que no lo dejaron, no lo dejó dormir el olor a caimán que había al lado de su pieza y al otro día coge un pequeño caimáncito y mide en una campana neumática cuánto era el oxígeno que consumía un pequeño caimáncito. Es decir, estaba midiendo todo, estaban recopilando todo, Montpós iba haciendo el gran herbario que va a ser luego pues uno de los determinantes de la flora americana. Y el 3 de junio de 1801 llegan a Puerto Nare él lo llama Nare en la desembocadura del río Nare en el Magdalena que era el inicio del camino hacia islitas, hacia bodegas y de ahí salía el camino famoso camino del Nare que iba a dar al río Negro que era el vínculo de unión de la provincia de Antioquia dijéramos con el resto del nuevo reino de Granada. Y en ese punto al llegar a Nare él hace unas mediciones de longitud y latitud que van a ser muy importantes como vamos a ver enseguida. Entonces, hay que matizar un poco aquello de que Humboldt no estuvo en Antioquia. Humboldt estuvo en la ribera antioqueña del río Magdalena que cubre unos 250 kilómetros desde el municipio de Yondó Puerto Triunfo Puerto Nare Puerto Berrío y Sonzón. De manera que hay que matizar un poco el tema de que Humboldt no estuvo en Antioquia Humboldt sí pisó tierra antioqueña en las riberas del río Magdalena. Y esa medición que él hace en Nare va a ser determinante porque ese punto que él mide la latitud y la longitud le va a servir unos años después a José Manuel Restrepo para elaborar la primera carta geográfica de lo que es Antioquia. José Manuel va a publicar en 1809 en el Semanario de Caldas en Santa Fe de Bogotá un proyecto un estudio que es nuestro primer estudio sobre la geografía de Antioquia lo publicamos también en la colección Rescates y en ese texto José Manuel Restrepo nos recuerda La primera carta de la provincia de Antioquia que se ha formado con observaciones astronómicas ha sido la que yo levanté en 1807 para observar las alturas meridionales del Sol y de las estrellas usaba un grafómetro de anteojo que sirve lo mismo que un cuadrante y cuyo error ya me era conocido. También para lo primero me valí de grandes nómones de 15 a 20 pies de altura medidas prolijamente. De este modo he determinado con exactitud las latitudes de los principales puntos de esta provincia como lo manifestaré al fin de este ensayo donde en una tabla se presentarán las longitudes y las latitudes de todas las poblaciones cordilleras nacimientos y embocaduras de sus mayores ríos. Las longitudes me han sido más difíciles pero tuve la felicidad de que el varón de Humboldt determinó astronómicamente la posición de Nare. Así, en esta población comenzaron mis trabajos. Desde aquí llevé con la brújula hasta Medellín una cadena de rumbos compuesta de muchos triángulos. Después la continué en todos mis viajes conociendo la declinación de la aguja por observaciones de la cibud del sol. Los lados de los triángulos los hallaba por medio de operaciones eodésicas donde el terreno me lo permitía o por observación del tiempo que tardaba en caminar de un lugar a otro haciendo siempre la rebaja que exigía la desigualdad del territorio. Resolví esa multitud de pequeños triángulos los cuales me dieron las longitudes de casi toda la provincia de Antioquia. Es decir, gracias a que Humboldt ubica exactamente la latitud de Nare que dice en la cartela referente a las observaciones astronómicas encontramos que la boca de Nare como llamaba Humboldt está a 6 minutos a 6 grados 11 minutos 4 segundos de la latitud boreal y 76 grados 52 minutos 0 segundos de la longitud occidental medida desde el observatorio de París. Entonces, gracias a esa observación astronómica que hace Humboldt en la población de Puerto Nare José Manuel Restrepo a José Manuel Restrepo le sirve de base para poder hacer el mapa de Antioquia que luego va a publicar y que es la primera carta geográfica del departamento de Antioquia de manera que ahí se inicia dijéramos una relación intelectual apasionante entre Humboldt y José Manuel Restrepo y José Manuel Restrepo y la red dijéramos alrededor de José Manuel que vamos a hablar ahora más adelante. Luego Humboldt le va a reconocer a José Manuel en un pequeño texto que va a publicar hacia 1826 que se llama La memoria sobre la provincia de Antioquia y el descubrimiento del platino en ella. Recordemos que la platina o el platino era de reciente descubrimiento había un gran interés científico pero hasta esa fecha solo se había encontrado en el Chocó. Luego vamos a ver su amigo Busingó encuentra algunos rastros de platino en Santa Rosa él se lo comunica a Humboldt y Humboldt yo creo que de una manera un poco apresurada escribe un artículo científico hablando ya de que el platino se encuentra no solamente en el Chocó sino también en la provincia de Antioquia y concretamente en Santa Rosa de Osos. Pero en su carta a José Manuel Restrepo en 1824 le dice he aprovechado su excelente memoria geográfica y he puesto su nombre en mi mapa sobre el río Magdalena. Le dice le hace muchas preguntas alrededor de unas imprecisiones que él cree que tiene dice por ejemplo he sido en el error de que el río Samaná se divide en dos ramas de los cuales uno va al río Nare y al otro al río Lamien y veo en el mapa que ha traído el señor Restrepo a París que le dice el señor Molien que hay dos ríos a Maná entonces él se pregunta si es un error del copista y en otro le pregunta a Restrepo si Tusa seguramente se refiere a Cerro de Tusa está más al sur de Antioquia y si eso es Ansá o es Tusa es decir le hace una serie de preguntas a José Manuel Restrepo para poder tener mayor precisión de el mapa que está elaborando sobre esta provincia vamos ahora a otro capítulo que a mí me parece muy interesante y que sería digno de una investigación más profunda y voy a contextualizar esto un poco luego de la independencia Bolívar envía a Francisco Antonio o sea a Londres con dos fines uno buscar el reconocimiento de la gran Colombia como país independiente de España eso era una misión diplomática que va a durar pues un tiempo y que tiene todas las los bemoles y las vicisitudes obviamente España ejercía una presión sobre todos los países europeos para que no reconocieran a estos estados como independientes pero la otra misión de CEA era conseguir un empréstito para poder financiar la campaña que seguía sobre todo en el Alto Perú entonces CEA logra pues el empréstito de dos millones de libras esterlinas y tenía otra misión de Bolívar era que contactara científicos europeos para poder fundar una escuela de mineralogía y un museo de mineralogía en Bogotá CEA contacta a importantes científicos de la época jóvenes científicos muy asociados al Museo de Historia Natural de Pairis y por eso contacta a Busingó contacta a Rulán contacta a un peruano que es Manuel del Rivero etcétera que vienen a la Nueva Granada con el fin de fundar una escuela de mineralogía allí luego ya hacia 1824 luego de todos los problemas que no voy a traer a cuenta aquí con el primer en Préstito de CEA Bolívar decide enviar una segunda misión necesita nuevos recursos pero decide no confiar a una sola persona las dos misiones entonces divide la misión diplomática a cargo de un señor Hurtado y la misión económica encarga a dos antioqueños que son Francisco Montoya y Manuel Antonio de Rubla ellos son los encargados de ir a buscar un segundo en Préstito cosa que efectivamente logran con una firma financiera inglesa que se llama la firma Golesbit que es el segundo en Préstito que es un en Préstito ya por cuatro millones de libras esterlines pero cuando los comerciantes y mineros antioqueños se enteran de que Montoya de Rubla Bampa en París o Bampa Europa les dicen hombre por qué no contactan a este sabio que vino a principios del siglo América para que nos ayude a conseguir unos instrumentos para la escuela de mineralogía en el colegio de Antioquia la futura universidad de Antioquia y efectivamente cuando luego de la firma del empréstito Montoya y Arrubla llegan a París contactan a Humboldt y gracias a algunas noticias de periódicos de la época sabemos que Montoya y Arrubla entran en contacto con con el sabio que compran los instrumentos y que se envían los instrumentos para la mineralogía en el colegio de Antioquia y hay una nota de pie de página esto es una nota que me encontré en el constitucional antioqueño el periódico pues que se publicaba aquí en la provincia hacia 1837 y dice además de la colección de instrumentos que existían en el colegio escogidos en París en 1825 por el cerebro de varón de Humboldt han venido otros de primera necesidad y bueno sigue el artículo pero en el pie de página dice los señores Manuel Antonio Rubio y Francisco Montoya tuvieron la generosidad de completar la cantidad que faltó para el pago de dicha colección de instrumentos y además regalaron al colegio una hermosa librería de ciencias naturales y exactas es decir desde muy temprana época de la independencia ya existía la necesidad y los sobre todo los mineros sabían que necesitábamos de la tecnología para explotar las minas de beta la explotación de minas durante toda la época colonial prácticamente con muy escasas excepciones se hacía de la minería de oro y aluvión que tenía todas las limitaciones y eran las limitaciones por ejemplo de las estaciones del tiempo en el bajo cauca por ejemplo solo se podía explotar las minas en época de verano etcétera lo que se llamaba el verano de los cadavides etcétera pero los mineros sabían que la riqueza verdadera estaba adentro de la montaña y que para eso necesitaban tecnología y por eso ese afán de crear una escuela de minas en Antioquia y ya desde la temprana época de 1825 había esa necesidad que se va pues a concretar solo en la década de los 80 con la fundación de la famosa escuela mítica famosa escuela de minas en Antioquia pero el germen ya estaba dado y en ese mismo periódico del constitucional antioqueño tenemos la noticia de la llegada de dijéramos el primer profesor de minas el señor Brugnelli que es un hito también para la enseñanza de la explotación de minas de de beta y hay una cosa muy bonita que aparece en el periódico y es que por la falta de recursos de el estado para pagar al profesor de mineralogía todos los domingos se hacían recolectas en los en los pueblos para poder pagar el 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 profesor y había unos compromisos de que se pagaba no solamente para pagar el primer año sino para mantenerlo durante tres años entonces es esa ansia de conocimientos científicos que se necesitaban en la región para poder despegar económicamente entonces es muy bonito ver en el periódico como aparecían los los donantes para poder tener un profesor que transmitiera conocimientos y es muy bonito por ejemplo en esta imagen ver como José María Uribe Restrepo y don Miguel Uribe Restrepo son los mayores aportantes ahora más adelante vamos a ver la relación ellos eran pues parte de la redacción de este periódico pero más adelante vamos a ver la relación que fugazmente tuvieron los señores Uribe Restrepo con Humboldt Siguiendo con el tema de la necesidad de tener conocimientos científicos para la explotación de minas de beta vamos a entrar a otro capítulo que es ya y relacionado con este tema de el nuevo foco minero en Antioquia inicialmente pues los focos mineros en Antioquia habían sido en el Bajo Cauca Cáceres Zaragoza Sea Huamocó etcétera y luego en las mesetas sobre todo pues en la meseta del norte Santa Rosa de Osos Anorí Labores Ollorrico etcétera y posteriormente en la meseta del oriente sobre todo alrededor de la quebrada La Mosca y el río Pantanillo en el Guarzo pues en el retiro pero ya a fines del siglo XVIII empieza a desarrollarse y a existir el rumor de la riqueza de unas grandes vetas de unas grandes minas en el inicio del suroeste antioqueño que es Titiribí en Titiribí ya a fines del siglo XVIII don Luis Girardot el francés padre de nuestro héroe Manuel Atanasio Girardot ya había empezado a catear y a explorar unas minas muy valiosas que tenían digamos mucho por venir luego esas minas el señor Girardot se las vende un señor toro y ya en 1824 pasan a manos de una sociedad conformada por José Manuel Restrepo por Sinforoso García y otros y aquí me voy a detener un momento que es importante hacer mención de la poderosa familia Montoya de Río Negro en momentos de la independencia había como dos grandes familias dos grandes clanes familiares que eran el poder económico en la región la familia Martínez en Santa Fe de Antioquia y la familia Montoya en Río Negro que eran sobre todo los que dominaban el comercio a través del camino de Nare luego de Islitas y luego de Nare por el río Magdalena hacia el mar Caribe esta familia Montoya tenía no solamente un gran poder económico sino que jugó un papel muy importante un poder político en los inicios de la independencia en Antioquia en Antioquia ya hablamos de Francisco Montoya Francisco Montoya va a ser uno de los hombres más poderosos de Antioquia va a manejar posteriormente después de haber negociado el segundo enpréstito pues él va a ser el que va a tener el monopolio del tabaco de Ambalema va a ser quien va a tener el monopolio de la navegación por el río Magdalena etcétera por eso la estación del tren en Barranquilla se llama la estación Montoya etcétera y Francisco Montoya sus hermanas estaban casadas una con José Manuel Restrepo y la otra con Sinforoso García Sinforoso García va a jugar un papel muy importante el concuñado José Manuel Restrepo ellos constituyen una sociedad de minas y compran dijéramos la mina del Sancudo y las minas dijéramos que hacen parte de la misma beta en Titiribí por dos mil pesos seguramente para tener pues un mayor conocimiento técnico sobre la importancia José Manuel Restrepo seguramente ya ha entrado en contacto con Busingó en Bogotá y aprovechando que Busingó está en Río Sucio pues le pide que vengan a Antioquia y que haga una evaluación de esas minas en sus memorias en sus muy divertidas memorias es un deleite es un chismoso Busingó entonces él cuenta cómo llega primero a Río Negro se aloja en una casa que pone a su disposición Sinforoso García el rico comerciante de Río Negro y luego viaja a Titiribí donde también Sinforoso García ha puesto a su disposición una casa de Teja para que él se aloje no aguanto la tentación de leer una de las anécdotas de Busingó al llegar a Titiribí Busingó va acompañado de un inglés de apellido Walker un personaje exótico muy veodo veía siempre a media caña como dijéramos ahora y cuando llegan a Titiribí y amanecen miren la descripción que hace Busingó me acosté muy cansado en la mañana me despertó un ruido poco común se oía a Walker perorar afuera pronunciando mi nombre y perorando comillas entren ciudadanos y ciudadanas y así podrán verlo es la primera vez que un francés de París ha llegado a estas regiones entren entren con su ofrenda la puerta se abrió y vi llegar al público las señoras se sentaron familiarmente en mi cama y todos traían frutas y flores el precio de la entrada Walker había resuelto hacer una exhibición de mi persona el gravamen estaba muy bien puesto y no tenía forma de enojarme el resultado fue una gran abundancia de piña en mangos chirimoyas cebollas ajo yuca y tortas de maíz para la casa cierro la anécdota luego de la de la visita entonces a Titiribí Busingol escribe a José Manuel he visitado Titiribí y las minas y me han agradado en Titiribí las labores todavía son muy superficiales y no permiten forjarse una idea tan positiva de su riqueza sin embargo tengo una muy buena opinión de los minerales de Antioquia la explotación de minas de beta no exigía solamente tecnología sino grandes capitales por eso la misión que plantean es entonces no solamente adquirir hacerse cargo apoderarse de las minas económicamente sino también después salir a buscar recursos en el libro de Daniel Gutiérrez Ardila ese magnífico libro sobre los primeros colombianos en París él relata la llegada del hermano de José Manuel Restrepo a París para no solamente la publicación de la historia de la revolución que acaba de escribir su hermano sino también para que contactara financiistas franceses que permitieran aportar capital para la explotación entonces en el libro de Gutiérrez Ardila encontramos una carta y encontramos la relación que tiene Francisco con capitalistas en París dice Gutiérrez Ardila aprovechó Francisco el hermano José Manuel su estancia en la capital francesa para crear una compañía minera que habría de convertirse con el paso del tiempo en la mayor explotación aurífera del país en su condición de apoderado de Sinforoso García aportó a la sociedad cuatro minas situadas en Titiribí y adquiridas en el transcurso del año anterior a cambio de un usufructo correspondiente a la tercera parte de los productos netos de las explotaciones durante 30 años los socios extranjeros se comprometieron a realizar inversiones por valor de 35 mil francos es decir que había ya una relación no solamente con científicos y tecnólogos muy asociados con Humboldt sino también a inversionistas tenemos entonces también gracias al libro de Gutiérrez Artila conocimiento de que José Manuel Restrepo ya era ministro del interior ya había escrito la historia de la revolución y Humboldt seguramente le va a ayudar a contactar el editor de la historia de la revolución entonces en carta fechada en Bogotá el 10 de octubre de 1825 José Manuel le escribe a Humboldt la siguiente carta al señor varón de Humboldt le dirijo una carta introduciendo a mi hermano Francisco María Restrepo otra acompañándole un mapa del Chocó y otra de la costa del Pacífico de Ingrot y un folleto de la geografía de Colombia le doy también las gracias por una carta que me escribió llena de expresiones lisonjeras le suplico que me dé la opinión sobre los defectos que hay en el primer volumen de la historia de Colombia para enmendarlos en su continuación le contesto varias preguntas que me hizo sobre la geografía entonces es claro que continúa la relación de José Manuel Restrepo y su núcleo familiar con el varón de Humboldt quien seguramente le ayudó a encontrar el editor para la historia de la revolución esta es la primera edición estos son los tomos que van a ser publicados entonces en París en la librería americana ubicada en la calle del temple número 69 esta es verdaderamente una joyita son 10 volúmenes en donde se contiene la historia de la revolución y fuera de eso el atlas que complementa la la historia de la revolución muy difícil de conseguir hoy en día el atlas completo que fue ayudado a elaborar por un mexicano yucateco llamado José Lanz José Lanz estaba en Bogotá en ese momento también como parte de estos científicos y él le ayudó a José Manuel Restrepo en la elaboración de los mapas ya mucho más elaborados mucho más dijéramos con los conocimientos de la época y por eso ese atlas es tan es tan valioso de manera que hay toda una relación de José Manuel a través de sus hermanos con y de Simporoso García con el varón de Humboldt y el varón de Humboldt no se contenta solamente con hacer mención de del mapa de José Manuel de 1809 y después con los que va a publicar en el atlas sino que decide hacerle un homenaje todos conocemos esta costumbre tan bonita en los científicos de inmortalizar el nombre de algún científico importante o alguien relacionado con la ciencia y entonces cuando se está haciendo la gran botánica de toda la obra recopilada sobre todo por Bonplan ellos deciden bautizar una de las orquídeas que encontraron en el viaje que hacen todavía en 1801 entre Almaguer y Pasto ellos encuentran una pequeña orquídea y en una carta de Humbold a José Manuel Restrepo le dice he dado su nombre a un nuevo género de plantas se trata de la Restrepa Antenífera una orquídea que habíamos recolectado en 1801 en el trayecto entre Almaguer y Pasto a una altura de 1480 tohesas es decir a unos 2886 metros sobre el nivel del mar y tiene una bella dedicatoria que luego el padre Pedro Ortiz Valdivieso el jesuita el gran orquidiólogo colombiano tradujo del latín que dice lo dedicamos en honor del eminentísimo varón José Manuel Restrepo quien ha ilustrado egregiamente la geografía y la historia natural de los Andes de Antioquia entonces ese dijéramos es otra de las relaciones que que tiene Humboldt con Antioquia al bautizar esa hermosa orquídea esa orquídea además va a ser dijéramos el centro de la ilustración de una obra magna que se publicó el año pasado el año pasado bajo la dirección de uno de los científicos más importantes hoy en Colombia el doctor Alberto Gómez Gutiérrez nos convocó a seis universidades la Universidad Javeriana donde él trabaja la Universidad de los Andes la Universidad Cesa la Universidad Esternado y la Universidad del Rosario y de Afid y publicamos lo que se denomina la Humboldtiana Neobranadina es una obra que bajo la dirección de Alberto contiene toda la producción científica de Humboldt y de Humboldt y Bonplan sobre la nueva Granada y yo creo que es uno de los homenajes más importantes que se han hecho en el mundo en conmemoración de estos 250 años del nacimiento de Humboldt de manera que esa es dijéramos el símbolo de esta gran obra desafortunadamente se nos agotó muy rápido estamos viendo los editores como financiamos una edición un poco más comercial un poco más popular porque hay una gran demanda de ella voy a culminar con una referencia que me encontré también en el libro del magnífico libro de Gutiérrez Ardila el reconocimiento de Colombia de diplomacia y propaganda en la coyuntura de las restauraciones y en esa él cuenta las vicisitudes que pasaban los primeros colombianos al llegar a París recordemos recordemos que Francia obviamente por su relación con la corona Borbón de España y por presiones de España no reconocía durante esa primera década de la independencia no reconocía a la nueva Granada a la Gran Colombia como un país independiente y por eso exigía el pasaporte español para poder ingresar entonces los colombianos que llegaban sobre todo a Calais pues quedaban varados allí y entonces acudían al varón de Humboldt en esa época todavía residente en París para que lo recomendara ante el ministerio francés para poder ingresar a Francia Gutiérrez Ardila tiene dos comunicaciones una de ellas en ellas recuerda Gutiérrez Ardila y lo cito textualmente al llegar a Calais los hispanoamericanos debían depositar su documento el pasaporte en la alcaldía para poder recibir un salvoconducto provisional que les permitiera tomar una diligencia con destino a París en ocasiones los viajeros debían esperar pacientemente la decisión del ministro del interior tal fue el caso de un joven de un grupo de antioqueños en 1824 compuesto por Luis Restrepo el hermano de José Manuel Alejandro Vélez Barrientos al que vamos a hablar también de una carta don Julián Zuleibar y Pedro y Miguel Uribe Restrepo de quienes habíamos hablado cuando hablamos del constitucional antioqueño quienes en marzo de 1824 fueron sometidos a una espera de 10 días en el puerto y gracias a las recomendaciones de Humboldt pudieron ir a París y en el anexo del libro de Gutiérrez Ardila trae una carta que por su extensión y sobre todo por su sentido de pertenencia Humboldt se refería en varias ocasiones a nosotros los colombianos nosotros los colombianos y eso lo refleja en esta carta en donde él hace una recomendación al ministro para que dejen entrar a unos colombianos y dice París Muelle de la Escuela número 26 esa era la residencia de Humboldt en París 16 de marzo de 1824 le expreso todo mi interés señor en darle testimonio de mi alto reconocimiento frente a la confianza con la que usted quiere honrarme no he sido yo mismo en mi viaje de Santa Fe hasta Popayán en la provincia de Antioquia de la que Medellín es una de las ciudades principales pero yo tengo relación con esa provincia a través de un estudioso muy distinguido don José Manuel Restrepo que hace observaciones astronómicas sobre las riberas del Cauca cerca a Medellín supongo que el señor Luis Restrepo que llegó a de la Nueva Granada a Calé es uno de los jóvenes hermanos del señor Manuel Restrepo quien se ocupa en este momento de la fundación de una escuela de minas en Santa Fe y quien justo muy recientemente me fue descrito como un hombre muy valioso por el señor Molian agregado al departamento de su excelencia el Visconde de Chateaubriana yo no pude conocer a los señores Uribe Restrepo pero me tomaría el atrevimiento de recomendárselos a usted para tenerlos bajo su protección señor en esas tierras alejadas yo solo he tenido vínculos con personas honorables que envían a sus jóvenes familiares a Francia para sustraerlo de las agitaciones políticas tan contrarias a los estudios y para no entregarse a intrigas y maquinaciones vagas es fundada en esa larga experiencia que yo os haría dar cuenta de una especie de garantía moral para las tres personas que vienen a este país en el cual disfruté de ese país del cual disfruté de tan noble hospitalidad otorgándole benevolencia al ruego de ellos usted se sumará a los motivos de reconocimiento a los que yo le debo desde hace tanto tiempo señor director reciba mi saludo más cordial y la alta consideración que tengo el honor de manifestarle de su muy humilde y obediente servidor he tratado de hacer una breve descripción de esa serie de vínculos y quisiera resaltar para asociarnos a la conmemoración de estos 250 años del nacimiento de Humboldt desde Antioquia esas relaciones que existieron entre esta provincia y el varón y quería terminar con algo que gracias a María Rosario Escobar la directora del museo de Antioquia que me mostró la semana anterior en una de esas colecciones que existían de autógrafos al inicio del museo de CEA hoy museo de Antioquia apareció esta carta manuscrita del varón de Humboldt que existe actualmente en el museo de Antioquia una carta que parece que está dirigida a Joaquín Acosta recordemos que cuando subía a Santa Fe de Bogotá de Onda él se aloja en Guaduas en la casa de los Acosta entonces seguramente por esa relación existe esa carta manuscrita de Humboldt o ese sobre manuscrito de Humboldt aquí en Medellín entonces son dijéramos una serie de relaciones importantes y queríamos entonces que en esta en esta serie de charlas en buena hora convocadas por saberes de vida en honor a Humboldt pues que la iniciáramos con esa relación entre el sabio prusiano y Antioquia muchas gracias gracias